¿Quieres tortilla? ¿Te mola con cebolla? Vale, toma Voy a dar una sorpresa a mi madre ahora No sabe que he llevado a casa Mi hermana va a bajar a buscarme Vamos a ver cómo va Vale, voy a dejarlo en ese No, pero para quitarlo Y ponlo de una búsqueda de opa Hola Hola, ¿dónde están? ¡Oh, qué nervioso! ¿Qué es el video, hijo? ¡Hola! ¡Underground! Muy underground ¡Finigilão! ¡Tú, turísimo! ¿Y quién se montó a este lugar? La Batcueva La puta Batcueva, tío ¡Perfecto! Tío, está de puta madre Mira, pilla Y yo, dale, Scorpio ¡Es una mierda! Aquí está mi hermana ayudándome a comprar regalos de Navidad Para Emi Para Emi Ivana me ayudó mucho A comprar esto La B de Emi Cuando termine de comerme todo esto Graba no plato ¿Qué pasa, tío? ¿Estás filmando? ¿Dónde está la ropa de entrenar? ¡Sí, es chido! ¡Uuah! ¡Qué hostia! A ver, enseña el moratón, ¿eh? Tampoco de salir ya ¡Oh, tío! ¡Perfecto! Y así ¡Ah! Estiré cosas, vale ¡Gloria, me arrasco! ¡Gloria, me arrasco, con ti! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!